¡Amiga! ¡Amiga! ¡Papi! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Usted no ha visto a mi amiga? No, pero para nada. Pues yo pensaba que ella estaba aquí porque... Yo la he buscado por toda la casa y no la veo. ¿Cómo se te ocurre? A lo mejor está en el baño o tal vez fue al colmado. Quizás sí. Búscala por otro lugar. ¡Papi! Ella acaba de irse, pero te diré algo. Es mejor que dejemos esto para otro momento. No, tranquilo. Es que no quiero que mi hija se vaya a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Ella no se dará cuenta, solo solo un momento. ¿Y qué tal si llega a mi esposa? No, además sabes que no tengo mucho permiso para salir de casa. Este es el momento indicado. Es que mira, realmente ni me concentro. Solo solo un momento. Está bien, ven. Amiga, porque yo no la encontré a ella en ningún lado. No, no hay baño que está aquí. Hola. Hola, bendición. Dios te bendiga. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Y tu padre? Él quedó en la habitación. Oh, ok. Voy a ver. Sigan divirtiéndose. Gracias. Sí, amiga, porque yo no entiendo, ¿o no? No, pues se está tarde. Hello. Sí, ella le habla. Ah, ok. Está bien. Hola, amor. Amor. ¿Cómo estás? Todo bien. Ay, viene como un poquito desanimada del trabajo. ¿Qué pasó? No. Eh, eh. Cuéntame. ¿Qué hay de nuevo? ¿Pero qué te hiciste de que así? ¿Qué pasa? No, amor. Sería síntomas. Me huele como a perfume de mujer aquí. Bueno, puede ser a lo mejor, tú sabes que nuestra hija anda con algunas amigas y puede ser que tengan el aroma hasta de su madre. Ok, me olvida eso. Eh, mira, vamos a tener que hacer algo, porque creo que voy a dejar el trabajo. No, explícate. Sí. No me digas algo así. Sí, tú vas a tener que buscar trabajo, así como lo oye. Vas a tener que buscar trabajo, porque la cosa está muy difícil. Amor, pero es que tú sabes que yo tengo alguna deficiencia, que por el momento no puedo buscar empleo, pero está bien, hablamos luego de eso y la plata que te pedí. Ahora te la doy. Voy al baño primero. Sí, por favor. Amiga, ¿y tú dónde estabas? Estaba en el baño, amiga, pero creo que tengo que volver. Amiga, pero tú no lo ves un poco raro eso, ¿no? ¿Qué cosa? Que ella ha durado tanto en el baño y quiera volver otra vez. Pero puede ser que ella esté en sus días y tenga que utilizar el baño varias veces. No lo creo yo, ¿no? Solo veo raro, porque yo, ella no me da mucha confianza a mí. Somos amigas y todo, pero no es lo mismo contigo. Pero, ¿por qué tú dices eso? Si nosotras tenemos una amistad de hace tanto tiempo. No es por eso, yo no estoy celosa por la amistad. Lo que pasa es que esa muchacha no ha tenido novios así jóvenes como nosotras. Siempre ha sido mayores. Pero, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Tu papá siempre para solo en la casa. Pero, ¿y qué tú insinúas con eso? Porque mi papá no haría una cosa así. No. Yo no sé de tu papá, pero de tu amiga sí. Te puede decir tu amiga, porque yo tanto, ¿sabes? Que no hablo mucho con ella y como que no siento química con ella. Pero, ¿y qué? ¿Tú tienes algún problema con ella o qué? No, yo no tengo problema con ella. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo espero que lo que yo te estoy diciendo no venga tú a decir ahorita, ah, me lo dijo. Pero, ¿tú actúas como que le tienes envidia o que está celosa de nuestra amistad? No, yo no estoy celosa. Yo sé por qué te lo digo. Yo no voy a seguir más hablando del tema. Yo voy a dejar así eso porque no me gusta hablar mucho de la mujer. Sí, mejor no hablemos más de eso. ¿Y qué será lo que le pasa a mi esposo? Él solo quiere estar de mantenido y ya yo no aguanto esta situación. La cosa se está muy difícil. Ya me cansé. Yo casi me voy, tú sabes. Y amiga, ¿te sientes bien? ¿Por qué vi que? Hola, te vi ahorita. Ah, yo estaba para el baño. Ah, Scar, le voy a hacer una diligencia. Tú sabes, vengo más tarde. Está bien, mamá. Queda en tu casa. Bye, gracias. Gracias, mi amor. Ay, amiga, yo no sé, pero yo en verdad como que me estoy sintiendo muy mal. Yo voy a tener que volver al baño. Yo vengo de una vez. Está bien, amiga. Sabía que mi instinto no me estaba fallando. Pero deja que Scarlett sepa esto. Que ahora que yo voy a tener pruebas suficientes y lo voy a conquistar después lo pasé esto. Scarlett, te lo dije que yo no estaba mintiendo, Scarlett. ¿Qué pasó? Dios mío, yo estaba en el baño e incluso la amiga tuya entró directico a la habitación de tu papá. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Mira, yo a estas pruebas tengo mi hija para que tú veas yo... ¿Pero qué es así en la habitación de mi papá? No, sí, yo te voy a enseñar ahora mismo, espérate. Mira, para que lo veas con tus propios ojos. ¿Y eso? ¿Para qué? Mira, y si tú quieres, ahora vamos a la habitación para que lo vean en acción haciendo cochinadas. Yo no creo que mi papá haya hecho eso, ¿no? Yo... Mira, te lo dije. Mi instinto no me falla, no me falla. Camina, camina. No, vamos, ahora mismo. ¡Papi! Te lo dije, amiga. ¿Cómo usted fue capaz de hacer eso a mi mamá? ¿De qué estás hablando, amor? Usted sabe bien de que yo no estoy hablando. Pero explícame, no te entiendo para nada. No te entiendo. ¿Quién es que está ahí? Yo no veo a nadie. No, ¿crees que yo no vi ya? ¿Qué viste? Aquí se habla... Enséñale la prueba, amiga. ¿Cuáles pruebas? Enséñasela, ve. Para que la vea. Yo no entiendo cómo usted fue capaz de hacer eso. ¿De qué estás hablando, amor? Aquí no pasa nada. Con mi amiga, que puede ser su hija. ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está mi amiga? Sí, mírala ahí detrás de ti. Dios mío. ¿Y la otra? ¿De quién están hablando? Usted sabe bien de quién yo estoy hablando. Pero es que no entiendo, por favor. Déjenme dormir. Váyanse. Quita la sábana. Amor, pero mira, aquí no hay nadie. Dios mío, ¿cómo tú eres capaz de decir eso? Después que yo vi todo. ¿No le vas a creer a tu padre? Dios mío. ¿Así tú eres capaz de decirme eso en mi cara? Después que yo vi las pruebas. ¿Pero cuáles pruebas? Pero enséñase la amiga para que se saque de su duda. No, no. Porque él sabe de que yo se lo estoy hablando. Aquí no pasa nada, amor. Descansa. Dios mío, por favor. Salte de la habitación, que yo necesito hablar con ella. ¿Pero con quién? Dios mío. Y va a seguir negándolo. Mira, me voy a parar para que vea que no hay nadie. No entiendo, Ana. ¿Cómo ya fue capaz de hacerme eso a mí con mi papá? Yo te lo dije, amiga. Tanto que te lo dije y tú no me quisiste creer pensando que yo estaba hablando como con envidia de su amistad. Pero, ¿cómo yo iba a pensar eso si tenemos una amistad de tanto tiempo? Ay, que yo la conozco más que tú. Tengo experiencia sobre ella que ya se lo ha hecho a varias amigas. Pero déjala. Esto no se va a quedar así. Yo ahora mismo voy a hablar con ella y ella no me vuelve a pisar esta casa a mí. La voy a sacar por las greñas, la voy a sacar de aquí, de mi casa. Es que eso es lo que tiene que hacer. Dios mío, pero yo voy a hablar con ella. Yo no entiendo, Ana. ¿Cómo es que tú fuiste capaz de esto? Ay, amiga, perdóname. No, ningún, perdóname. Perdóname, yo no tuve la culpa de enamorarme. Yo no lo quise hacer. Perdóname, por favor. De ti, de ti. Yo no lo esperaba. Tú sabiendo que él estaba casado con mi madre. Por favor, perdóname. No, no. No, no. No lo suplico, por favor. Ningún que te perdone. Ningún que te perdone. Porque tú no pensaste. Tú no pensaste de traicionarme. Yo no quise hacerlo, de verdad. ¿Tú no quisiste hacerlo? Me dejé llevar. Me dejé llevar. Yo no quiero... Pero por esta causa tú y yo ahora mismo dejamos de ser amigas. Y no quiero que me vuelvas a pisar mi casa. Por favor, perdóname. No, ningún que te perdone. Ningún que te perdone. Te me largas de mi casa. Amiga, no me trajes a ti, por favor. Te me largas, te me largas. No. Dios mío.